Hola, ¿qué tal querido público? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, despedimos nuestra semana con cambios drásticos en temperaturas, ya que el día de hoy contamos con temperaturas que simplemente alcanzan los altos 60. Ayer contábamos con temperaturas en los 80 y el día de hoy tenemos descenso en las temperaturas con un 40% de probabilidad de precipitaciones para Nueva York y New Jersey, mientras que un poco menos fuerte para Conérico con un 30%, así que si van a hacer cualquier tipo de actividad al aire libre, muy recomendable llevar esos paraguas, aunque esta inestabilidad empieza a descender especialmente en horas de la tarde, dejándonos una tarde mucho más placentera. Por ahora vámonos para las temperaturas, 66 grados para Conérico con mínimas de 47, 67 para New Jersey con mínimas de 48 y 67 para Nueva York con mínimas de 49. La humedad relativa se estará sintiendo en un 47% y vientos que ingresan más desde el norte de 11 millas por hora. Ya para la noche veremos la puesta del sol a las 6 y 56 con cielos parcialmente cubiertos, tenemos una humedad relativa en un 45%, vientos que ingresan desde el norte de 10 millas por hora, se mantiene la probabilidad de lluvia en un 10% es mínima, así que si ustedes van a salir a disfrutar una cena o un buen pues traguito, recuerden llevar esos abrigos ya que tenemos una noche frita y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América.